Música Hey que onda mi gente como estan en este video les traigo Declaraciones de Jairo Enriquez para la afición Y estamos muy contentos porque respondió una de nuestras preguntas Pero antes que nada los invito a que se suscriban al canal que es totalmente gratis Dejen su like y su comentario con respecto al tema Como les dije en el ultimo video seguimos tocados de salud pero eso no nos va a detener La emoción que nos tomaron en cuenta Al responder una de nuestras preguntas Así que mi gente sin mas les dejo las declaraciones de Jairo Enriquez Delantero de nuestra azul y blanco Listo Jairo Perfecto mira empezamos De twitter vamos a ir en cada red social dos preguntas de cada uno Para que Jairo pueda responder Cuenta de SpaceX Dice Casi un año que ustedes han tomado el reto de cambiar la historia de nuestro fútbol Hay conciencia colectiva que sabemos que muchos fuera del país y Estados Unidos están pendientes Entonces la pregunta es Harán lo máximo para lograrlo Aquí como que se entiende de cambiar la historia de nuestro fútbol Jairo Si la verdad hemos adquirido un reto bastante complicado bastante fuerte Sabemos un cambio drástico que hemos venido desde hace poco teniendo como selección como grupo Y la verdad pues es un reto grande que cada uno de nosotros que ha podido participar en este proceso lo ha tomado bien Tanto desde la parte táctica, física, humana y de todo sentido hemos tomado un reto muy grande Y esperemos que al final de todo pues el esfuerzo y el sacrificio de cada uno de nosotros resulten buenos resultados para el país Para la selección sobre todo Y que a través de este grupo pues dejemos un mensaje positivo el cual motive a las demás generaciones a poder seguir este camino Este rumbo, este camino de sacrificio, de esfuerzo de todos juntos y poder hacer algo bueno para el país Qué bueno Jairo, me gustó que hiciste eso de nuevas generaciones, ¿no? Creo que Jairo habla con propiedad sobre eso, ¿no? Él fue parte de algunas de las nuevas generaciones que dieron cambios importantes con la clasificación mundial sub-20 Y ahora siendo uno de los referentes de selección nacional Así que creo que ha cumplido un ciclo y que puede hablar de verdad, de poder dar un ejemplo Otra buena pregunta aquí, mira, Priscila en Twitter dice Jairo, ¿tu gol favorito del 20-21 con la selecta? La verdad está difícil porque creo que el resultado final de ambos goles en los partidos que pude anotar no fue el mejor Pero sí marca en mi vida algo importante el gol a Keylor, ¿no? Porque en su momento uno de los mejores porteros a nivel mundial Entonces, en lo personal es satisfactorio tener la dicha de poder decir que le anoté un gol Y nada, al final, como digo, el resultado no fue el mejor como grupo, como selección Pero sí me queda en la memoria y para toda la vida el poder haber anotado un gol a uno de los mejores porteros del mundo Qué bien, la verdad que como decís, tus goles son importantes Pero creo que ese de Costa Rica fue por la jugada colectiva, por cómo se dio espectacular Y además a Keylor, ¿no? Qué envidia de poder decir eso, ¿no? Vale, nos movemos a Instagram, Jairo Y aquí dice Rodrik, dice, esto es un poquito de humor, ¿no? La pregunta no es tan literal, pero vamos a ver cómo responde Jairo, ¿no? Dice, ¿cuántos caños le va a hacer a Dest este jueves? No, pues la verdad, esperemos que sea uno, pero que termine en algo productivo Que sea algo que al final genere un beneficio al grupo, a la selección, para un buen resultado, para algo productivo, como lo dije antes Porque muchas veces las jugadas vistosas quedan ahí, ¿no? En una simple jugada y no trascienden a más Entonces, esperemos que todo lo bueno que pueda llegarnos a salir en este partido sea productivo Y al final termine en un resultado positivo para nosotros Sabemos que va a ser un partido difícil Por el clima, por la selección en la que enfrentamos y todo Pero de nuestra parte, que esperen lo mejor, un gran esfuerzo y esperamos poder hacer bien las cosas Buenísimo, ahora, cambiando ya un poco de fútbol Para que también la afición conozca un poco más a Jairo Con estas preguntas, que también es el propósito, ¿no? De hacerlo Dice, Karen Echeverría Y Alejandro Oficial Dos preguntas, le voy a leer a Jairo, que tienen que ver Dice, ¿pupusa de arroz o de maíz? O de arroz, 100% Bueno, ya saben, Jairo de arroz Vamos a ver, ahora de Karen Echeverría Dice, ¿qué se siente cantar el himno nacional durante un partido? Bueno, la verdad, una sensación demasiado bonita He tenido la oportunidad de cantarlo en Estados Unidos Con mucha gente aficionada a nosotros Y en el Cusca de igual manera Es algo especial, inigualable La verdad, dan ganas de llorar, quizás en el momento de vivirlo Es una sensación única ver como cada salvadoreño grita Todo pulmón subiendo Y es lindo, la verdad Poder estar ahí abajo y sentirse respaldado a través de ese himno De que todos están ahí apoyando Creyendo en un proyecto Y sobre todo, confiando en nosotros En que podemos lograr buenas cosas Perfecto, pasamos a Facebook Y últimas dos preguntas para Jairo Ingris Flo dice ¿Cuál ha sido tu partido favorito hasta ahora? Ya le preguntamos el gol favorito Pero ahora el partido favorito Aquí es de Copa de Oro Octagonal Pensando en esto, ¿no? Porque Jairo ha tenido ya Mundial Sub-20 y otras participaciones Pero de esta era ¿Cuál ha sido tu partido favorito? Bueno, yo creo que podría marcar el de Qatar en Copa de Oro Y también el enfrentamiento en México en Copa de Oro Creo que fueron dos partidos que En el cual nosotros mostramos muy buen nivel colectivo Muy buen nivel individual En el cual pudimos también darnos cuenta De que vamos por el buen camino Que competimos a alto nivel Y que esa era la idea, ¿no? De una competencia como esa Darnos cuenta cuánto habíamos trabajado Cuánto hemos mejorado Y sobre todo, como digo Darnos cuenta que vamos por el buen camino Y que el esfuerzo vale la pena Y creo que esos dos partidos nos dieron Esa confianza, ese plus De saber que estamos trabajando bien Y que estamos para competir Perfecto, última Dice Dani Castillo ¿Qué sentiste cuando marcaste tu primer gol En la Copa de Oro En julio? No, la verdad Contento, contento Fue un partido en el que Sabíamos que teníamos que ganar Anotar pues Para tu selección Siempre va a ser lo máximo Escuchar como la gente Grita el gol contigo Es algo inigualable Así que Me viene de mucho orgullo Poder anotar con mi selección Poder sumar al proyecto Al grupo Y sobre todo Como dije siempre Que lo grupal prevalezca Ante lo individual Porque siempre es necesario Sacar primero lo grupal Para que lo individual Pueda resaltar Así que Contento con eso Y esperamos seguir en ese camino Bueno mi gente Ahí tenían las palabras De Jairo Enríquez Seleccionado nacional Ya saben Le gustan las pupusas de arroz Lastimosamente Quedamos con la duda Si le gustan las revueltas O si son sus favoritas Pero vamos a estar A la espera De que conteste El capo y Roldán Y si nos toman De nuevo en cuenta Ya saben Me gustaría saber Qué opinan al respecto Los invito Que se suscriban al canal Que es totalmente gratis Dejen su like Y su comentario Y nos vemos en un próximo video Vamos que vamos muchachos Yo sigo en nuevo neta Arriba de selección Chau Chau